En este día de hoy queremos que comentar de una manera muy especial, al espíritu sano y placer, que viene a tocar en el mundo, en estos colores de los niños, y que a través de estas cosas, y que a la gente tiene que estar en el mundo, y que a la gente tiene que estar en el mundo. Esto necesita este apagado, esto es el apagado, y esto debe estar bastante por una situación que tiene que estar en el mundo, y es el apagado, es el apagado, es el apagado, es el apagado, y el apagado, y lo hará este apagado. Es el apagado, es el apagado, y lo hará este apagado. Gracias.